A ver, como les cuento Voy saliendo, estoy con el Fran Nos estamos tomando una chelita Y luego vamos al Estadio Y yo voy a la Universidad de Chile con Temuco Así que vamos a ir al Nacional a ver como nos va Porque te quiero tanto, te vine a ver Porque te quiero tanto, te linda de estar Que se pares los azules Uno, dos, tres, atención, nos vamos Teo, tres, 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 tres Teotras de Chile Urikel, Urikel, Urikel ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué opináis? El primer tiempo estuvo bueno harta pasión, harta intensidad en segundo tiempo bajaron un poco pero igual aguantaron bien en el resultado ¿Qué opináis? Bueno, nos gustó el partido O sea, loco. Igual es un partido piola hoy día, ¿no? Sí, o sea, tranquilo, chico. Sí, igual es un partido piola. Pero... ¿Vieron la historia? Estoy mirando por la cámara. No pasó nada. No pasó nada. Sí, ahora guardo la cámara y dejamos el video hasta acá. Así que, nada, espero que les gustó el video. No sé cómo va a quedar la edición porque no sé qué tanto grabé y no sé, no sé. La primera es que era un partido fútbol, así que no sé cómo va a quedar la edición. Pero espero que les guste y si les gustó, no les gusta. Si no les gustó, también. Chau.